...hay un baile en la República Dominicana que viene como si se tratara de esa tormenta que acaba de pasar por la Florida, se llama el baile del perrito ustedes van a ver como se baila el baile del perrito y luego vamos a necesitar que ustedes lo copien y que lo relacionen cuando lo escuchen en la radio, vamos a ver que pasa hay un baile muy moderno que le gusta a todo el mundo, yo bailan en discoteca y las chicas no bajinan y las cruces se vengan, y los cruces se bailan, y los cruces se bailan el baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, todos quieren bailar el baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, ¿y qué te va a gustar? y es que yo tengo un perrito, y hace cosas muy bonitas, cuando se siente con gesto él mueve la cinturita, y las chicas se alimitan, y los chicas no bailan el baile del perrito, el baile del perrito, todos quieren bailar el baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, si qué te va a gustar el baile del perro el baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, todos quieren bailar el baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, si qué te va a gustar en mi casa no se baile el perrito, no se añade en mi casa no se baile el perrito, no se añade papi y la hija no se a czas, no se a czas guapo que se baile y le gusta a todos los chachos que no meten consejos que yo no quiero ver baila en cual ser niños como una mujer papi y la hija no se a czas, no se a czas guapo que se ritmo le gusta a todos y se a czas, si baila, el baile del perro ¡Uh! 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 Que lo bailes como pide el jambón, que todos se talvoló tanto el baile del perro ¡Uh! ¡Uh! ¡Gracias! ¡Gracias!